qué es lo que va a chaculeado loco y la concha de tu vieja me habéis estado pidiendo muchísimo esta reacción se ha filtrado un tema así es pablo chile con mar del boy mar el boy os digo que es no no voy a decir mis favoritos pero me encanta mar del boy y quiero ver que es también quiero verlo porque quiero ver el título no no soy capaz de leerlo mcntm ya me diréis vosotros qué significa esa mierda mcntm remix proba y haku hay un nuevo el tema tiene un día filtrado 65 mil visualizaciones no se ha hecho hermano guacho quiero ver esto dejar un like suscribiros a la campanita de instagram que abajo en la descripción cuando tienen mi canal secundario y espero que no me tiren en este vídeo ni que me pongan un strike o cualquier mierda porque me cabrería muchísimo y la gente vamos allá de nuevo no 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 Por esto no me gusta hacer reacciones a canciones filtradas porque se escucha fatal Pero ya se ve más o menos de lo que se trata y está durísimo Como un culito como que estuve Con un culito como el de estuve Me cago en tu madre Me cago en tu madre No me cago en tu madre 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 Se acabó el video aquí Gente, nos vemos en la próxima Está buenísimo Comentamos por aquí Me cago En tu Madre Y nos vamos de este vídeo Mentira, quiero escuchar otra vez todo Claro, quiero suponer que la parte filtrada es la de Pablito Porque la otra ya estaba hecho Y por eso se escucha también Y la de Pablito se escucha fatal ¡Ey! 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 ¡Cuáles son! Me cago en tu madre 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 Me cago en tu madre